Aún no puedo odiar, aún no puedo dejar Aquella gran historia, de un bello amor Podré vivir y soñar, pero ahora no es igual No seré libre a los caprichos de su voz Ya no sé qué hacer sin su amor, si no la vuelvo a ver Tristeza siento en mí, dentro del corazón Saben que la vieron andar por ahí Donde llora y reí, junto a su corazón Dicen que está tan linda, como lo fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor, si no la vuelvo a ver Vuelve a mi palomito otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mi palomito otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor, no te olvidaré Aún no puedo odiar Aún no puedo odiar aquella gran historia De un bello amor Podré vivir y soñar, pero ahora no es igual No seré libre a los caprichos de su voz Ya no sé qué hacer sin su amor, si no la vuelvo a ver Tristeza siento en mí Dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde llora y reí, junto a su corazón Dicen que está tan linda, como lo fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor, si no la vuelvo a ver Vuelve a mi palomito otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mi palomito otra vez Vuelve a mi palomito otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Quiero amarte una vez más ¡Vuelve a mi palomito otra vez!